¿Qué es el síndrome del intestino irritable? Es decir, la colitis y hay muchísimas cuestiones que ya habíamos comentado, puede ser bacteriana o es este síndrome del intestino irritable, etcétera, etcétera, y no se da el tratamiento adecuado. ¿Cómo es que diagnostican que sí es el síndrome del intestino irritable el que tiene el paciente? Hay ciertos parámetros clínicos que nosotros como médicos tenemos que ir siguiendo. Es un protocolo. Durante la entrevista en el consultorio, el paciente te refiere qué síntomas está presentando. Tú tienes que ir buscando asociaciones de síntomas con otras situaciones que incluso pueden ser puntos o signos de alarma que mencionamos o que nosotros consideramos. Y esos síntomas de alarma que nosotros llamamos pueden ya no estar relacionados con colitis nerviosa o colitis del síndrome irritable. Entonces, primero nos basamos en ciertos protocolos. Hay un protocolo de diagnóstico a nivel mundial aceptable que se llama criterios o síntomas según ROMA 3. Hay un consenso mundial en base a datos clínicos que tú en el consultorio tienes que ir analizando, ir descartando, anotando, descartando, y que entre en esos rubros, dentro de esos criterios que clínicamente le llamamos ROMA 3, que son los últimos. Si el paciente entra en esos datos clínicos que está refiriendo y no tiene un síntoma de alarma, lo diagnosticamos como síndrome de intestino irritable. Dolor, distensión, mejora con las evacuaciones, periodicidad con la que se dan las evacuaciones, periodicidad con la que se da el dolor. Esos entran en esos criterios y el paciente lo diagnosticamos como colitis o síndrome de intestino irritable. Esto, doctor, y esta pregunta que yo le hacía y perdón que lo interrumpa, es muy importante el decir por qué es importante el diagnóstico de una persona o de un médico especialista. Porque sucede que siempre la gente empieza a recetarse y a decir, bueno, yo creo que según los síntomas que vi o que me describieron, pues tengo colitis y voy y compro un medicamento y esto, cuando en realidad no es así. Lo que usted explica es cómo los médicos trabajan, cómo los especialistas entrevistan al paciente y es cómo determinan qué enfermedad tienen y no darle un mal tratamiento. A veces suele suceder que nosotros no tenemos la experiencia y decimos, pues esto dijo el doctor que se asocia con esta enfermedad, tengo esta enfermedad. Y no sucede así, no es así. Sí. Por eso es importante en entrevista ver que el paciente no tenga eso que comentábamos, un síntoma de alarma. Un síntoma de alarma, ¿cuál sería, por ejemplo? Que el paciente empiece a tener alteraciones en la forma o calidad del excremento de las heces. Se adelgaza mucho, es un excremento que en lugar de tener un color habitual empieza a cambiar, se hace negro, o tiene sangrado, o pierde peso frecuentemente, o se asocia con síntomas nocturnos, que no es habitual que se asocie con la colitis, un síntoma nocturno. O hay alteraciones, obviamente, en la palpación o en la exploración física que hacemos del paciente. Eso ya para nosotros puede ser un síntoma de alarma, que nos tendría que llevar a un diagnóstico diferencial. Y no decir, y encajonar al paciente que es una colitis o un síndrome de intestino irritable. De ahí, ¿por qué tenemos que hacer un diagnóstico diferencial antes de decir, este paciente está cruzando solo con intestino irritable? Así tenemos enfermedades intestinales específicas, puede ser una enfermedad de Crohn, como mencionamos hace rato, una colitis ulcerativa, un cáncer de colon. Puede ser una enfermedad, el paciente está cruzando con diarreas y diarreas y dolor, y ¿sabes qué es mi colitis? Y a lo mejor lo que está teniendo es un síndrome de mala absorción intestinal, o qué sé yo, hay una gran variedad de enfermedades intestinales que tenemos que hacer diferenciación. Porque el tratamiento es diferente, la conducta va a ser totalmente diferente. Entonces, nosotros en lo personal, como médicos, yo no creo que sea el único médico en la entidad o en cualquier lugar de la república que permita el autorrecetamiento. ¿Por qué? Porque el paciente ve muy cómodo ir a una consulta en la farmacia, en donde no se la cobran, y en donde, bueno, o ve la farmacia, al dependiente de la farmacia, le pregunta, oiga, ¿qué me da para mi colitis? Guau, ¿qué sí sucede? Eso es muy común verlo. Bueno, yo me he arrimado a la farmacia a comprar un medicamento por alguna necesidad familiar o personal, y no falta que escuches ahí a alguien que llega, ¿qué me da para mi colitis? ¿Qué me da para mi gastritis? Qué peligroso. Es peligrosísimo, porque puede estar escondiendo otro proceso el paciente. Claro, y como comentábamos hace un momento fuera de cámaras, el cáncer de estómago es uno de los principales cánceres que afecta a los mexicanos, está dentro de los cinco más comunes en los mexicanos, y a veces resulta mortal porque no se detecta a tiempo por estas cuestiones, que la gente se empieza a automedicar pensando que es una colitis simple, y cuando va al doctor resulta que era cáncer y ya está avanzado. Sí, desafortunadamente es así. Doctor, hablando del tratamiento para este síndrome, ¿en qué consiste? Como no tenemos una entidad clara en cuanto a su origen, en cuanto a la causa única, como ya mencionamos, son factores múltiples que condicionan el desencadenamiento de la enfermedad, y son variedades de presentación de la enfermedad, por lo tanto el tratamiento va a variar también. No es un tratamiento único. En el tratamiento tenemos que ver si un paciente está cursando con un síndrome de ansiedad-depresión, bueno, pues tratarle esa parte condicionante y desencadenante. ¿Tiene que ver con un trastorno de alimentación? Bueno, pues manejarle el trastorno de la alimentación, ¿predomina qué síntoma? Predomina el dolor, predomina la distensión, predomina la sensación de inflamación. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces manejamos. Una vez que se diagnostica esa enfermedad y se descartó otra entidad, hacemos entonces manejo específico de cada área. Bueno, predominantemente el dolor, pues damos analgésicos antiinflamatorios o damos antiespasmódicos, que le llamamos si el paciente está teniendo ese espasmo importante del intestino, o la molestia es el gas o la distensión, se maneja esa parte. Lo que quiero decir es que el tratamiento no es único, no hay un medicamento, no hay algo, como se menciona, ¿no? En comerciales que hemos visto, que bueno, tómate esto y ya te curas con esta enfermedad. No es así. No, no es así. Es un tratamiento multidisciplinario, es un tratamiento que va variando individual para cada paciente. Claro, cada paciente es diferente. Cada paciente es diferente, por lo tanto se le debe dar de acuerdo a su necesidad del problema X tratamiento. La dieta. La dieta, también tiene que ver la dieta, hace un momento. Sí. La dieta, bueno, supongo que dieta y ejercicio... Es básico para todos. Es básico para todos. Doctor, ¿es curable? ¿Se puede curar? ¿Sólo se disminuyen los síntomas, se aminoran los síntomas? ¿Qué pasa? Es una pregunta muy interesante, que la mayor parte de pacientes te la hacen, incluso en el consultorio. Oye, realmente no es una enfermedad que debería no curarse. Hay entidades, nuevamente, que la van a desencadenar. Si yo controlo dentro de lo más posible e identificamos esos factores desencadenantes y logramos estabilizarlos o eliminarlos en lo más posible, es posible que el paciente nunca vuelva a presentar el problema. Una vez que se le da el manejo sintomático de acuerdo a lo que presenta y se elimina esa parte aguda que presenta, manejando los factores condicionantes es probable que esto se elimine. No se vuelva a presentar. Así es. Pero si hay recurrencia en los factores condicionantes, pues es seguro que es una enfermedad que va a arrastrar toda la vida. Claro. Así la está desencadenando un niño, la está desencadenando una jovencita o una persona de mayoridad. Claro. Desafortunadamente es una enfermedad más frecuente en el sexo femenino. ¿Por qué? Hay ciertas condicionantes en la mujer. Es alguien que está más fácilmente en casa, que está sometida a estrés más constantemente, que tiene más dificultad para ir a hacer ejercicio, que está probando comida a cada rato, en lo que hace o no la comida, o es dependiente de una oficina y se preocupa porque tiene que llegar y preparar la comida. O sea, como que las situaciones que hemos mencionado, que está alrededor del desarrollo de la enfermedad, es más frecuente en la mujer. En las mujeres. Y hay ciertas condicionantes dentro de la funcionalidad del intestino, le llamamos hipersensibilidad visceral, tiende a ser más común que esté afectado para la mujer que para el hombre. Incluso dentro de estas entidades, la entidad que le llamamos diarrea, es más frecuente y la mixta en el hombre que en la mujer. La mujer predominantemente tiene más un colon o un síndrome intestinal irritable, constipación, tipo constipación. Claro. No las exenta de las demás posibilidades. Pero hay ciertas características que encontramos mayores para las mujeres. Claro. Doctora, antes de que se nos termine el tiempo, también es importante mencionar que hay algunos factores externos, algunas cuestiones que acentúan todavía más los síntomas de una persona que está padeciendo de este síndrome. Por ejemplo, algunos alimentos. ¿Como cuáles? Hablamos de comida chatarra en general. En medicina, todo el mundo conoce lo que comemos alrededor. Hace rato en el trayecto de la casa para acá, escuchaba dentro de un programa mencionar las hamburguesas, los hot dogs, las pizzas. Bueno, en general comida chatarra. Son alimentos que contienen altas cantidades de grasa, cantidades altas de irritantes, condimentos, picante. No es que sea una condicionante única, no es que sea el factor absoluto para que desencadene la enfermedad, pero todo este tipo de trastornos, si estamos hablando de un problema funcional intestinal, sobre todo relacionado con la digestión del alimento, acentúan la enfermedad. Entonces, hay enfermedades, y esta es una de ellas, que pueden ser mayor desencadenante una comida no normal. Claro. El paciente te pregunta, ¿qué es una...? ¿Qué debo comer? Y tú le dices, bueno, pues es que come normal. Oiga, ¿pero qué es normal? Pues quita toda la chatarra. Ok, refrescos. La comida típica mexicana, las tés famosas, ¿no? Tacos, tortas. No a algún lado, las clayudas están llenas de tantos condimentos y cosas irritantes, pero me refiero que, pues hay que hacer una comida lo más sana posible. Claro. Pero tiene que ir de la mano forzosamente con ejercicio. Y bueno, para los oaxaqueños resulta a veces muy difícil con tanta oferta gastronómica que tenemos. Y además es muy rica. Es muy rica. Algún doctor me decía, es muy rica, pero es obesogénica también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Doctor, se nos terminó el tiempo. Sin embargo, yo creo que logramos tocar los puntos esenciales para que la gente esté bien enterada de que, ¿a qué nos referíamos con colitis? Que es el síndrome del intestino irritable. Y bueno, que sí hay un tratamiento y que puede mejorar. Lo importante es acudir al médico especialista y no a la farmacia que nos den algún producto de los que salen en la televisión. Gracias, doctor. Gracias, gracias nuevamente. Esperemos que esta información, pues, le sea útil. Y también antes de despedirnos, como siempre, le presento la cápsula del día. Para mí fue un placer llevarle el tema el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!